389 millones de euros, esta es la cifra de los presupuestos que el Ejecutivo ha preparado para el próximo año y que la consejera de Economía, Hacienda y Función Pública ha calificado de históricos durante la presentación de los mismos. Es una cifra histórica que podríamos decir que nos presentan los presupuestos que yo denomino los presupuestos de la recuperación, del futuro y de la confianza. Chandiramani sobre el próximo ejercicio ha señalado que si se aprueba el documento se mantendrá la suspensión de reglas fiscales de estabilidad presupuestaria y habrá mejoras para los trabajadores de la Administración. Se prevé una subida salarial del 2% para todo el personal de las sociedades municipales, funcionarios y personal laboral de la Administración y que en el primer trimestre del año intentaremos aprobar la oferta pública de empleo con el máximo consenso posible. Además, el fondo Next Generation contará con 29 millones de euros. Que van a significar actuaciones en el ámbito de servicios sociales, en educación, en fomento y turismo. También se invertirán 37,3 millones de euros en un plan de inversiones para Ceuta. Se incluyen 27 millones de euros específicamente y solo para las barriadas. Por una parte, tienen unos proyectos singulares, como ustedes conocen, y de gran alcance. Están ahí incluidos la Plaza Nicaragua, Polígono Virgen de África, la zona del Brun, el Sarchal. Y hay unos proyectos estratégicos importantes. Pero luego hay pequeñas obras a las cuales se les va a destinar 16 millones de euros. Por otra parte, se destinarán 3 millones de euros al fondo COVID. Además, la inversión social vuelve a cifras de antes de la pandemia. Y otra de las novedades es que se recupera el IMIS, al que se destinarán 700.000 euros. Estos presupuestos, en los que por cierto quedan excluidos los proyectos presentados al Ministerio de Economía, han sido definidos por la consejera del área como unos presupuestos pospandemia. Que intentan mejorar nuestra ciudad y la estructura económica de nuestra ciudad con presupuestos. Es decir, partiendo de unos presupuestos ciertos, reales, moderados y que en determinados ámbitos son conservadores. Además, ha insistido Chandriamani en la importancia de que se aprueben, para que la ciudad supere la crisis por la que sigue atravesando desde hace más de un año, dirigiéndose a los partidos políticos para solicitar consenso, diálogo y apoyo. Gracias por ver el video.